La compraventa de viviendas subió un 14,9% el pasado mes de agosto en relación al mismo mes de 2021 hasta sumar 57.327 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2007, cuando se superaron las 58.800 compraventas, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance interanual de agosto, la compraventa de viviendas encadena 18 meses consecutivos de tasas positivas. El crecimiento de las operaciones se ha ampliado en casi siete puntos respecto al repunto interanual de julio, cuando las compraventas de vivienda aumentaron un 8%. El crecimiento interanual de las compraventas de viviendas en agosto fue consecuencia del incremento en un 17% de las operaciones sobre viviendas usadas, hasta las 47.206 compraventas y de la subida en un 6,1% de las operaciones sobre pisos nuevos, hasta un total de 10.121 transacciones. El 92,6% de las viviendas transmitidas por compraventa en el octavo mes del año fueron viviendas libres y el 7,4% protegidas. La compraventa de viviendas libres subió un 16% interanual en agosto hasta las 53.100 operaciones, mientras que las de protegidas avanzó un 2,7%, sumando en total 4.227 operaciones. Según el INE, casi siete de cada diez compraventas de viviendas realizadas en agosto se efectuaron entre personas físicas. En total, en agosto se realizaron 39.448 operaciones de este tipo en tres personas físicas, un 11,4% más que en el mismo mes de 2021. En términos mensuales, la compraventa de viviendas aumentó un 6,7%, su mayor alza en un mes de agosto de los últimos cinco años. En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas ha aumentado un 20%, con avances del 22,8% en el caso de las viviendas de segunda mano y del 8,7% en las viviendas nuevas. El pasado mes de agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana, Andalucía y Cantabria. En valores absolutos, Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el octavo mes del año, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.